Ya estamos casi todos listos para irnos al tour de Desveladas Aquí está ya la raza Estamos una... Mira, para que vean que sí veniste, güey Para que vean que sí veniste Vámonos, nos vamos a catar Nos vamos a catar Nos vamos a catar Nos vamos a catar Ya listos Ya nos vamos para el aeropuerto Estamos a punto de abordar Houston, Catar Entonces, pues raza, muchas gracias por la confianza El resto de la raza ya está en el aeropuerto Y ahorita más, seguiremos subiendo más información ¿Ok? Y antes de irnos, la porra dice ¡Una, dos, tres! ¡Chinibul, avivopá! ¡Chinibul, avivopá! ¡Adiós! 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 ¡Vamos rayados! ¡Ánimo! ¡Adiós! 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 ¡ Y en estos momentos Los rayados Parten los rayados de Monterrey Están por salir rumbo a Qatar Saludos a Terraza Muchas gracias por apoyar al equipo Muchas gracias Échenle todas las ganas Ellos vuelan directo a Houston, Qatar Muchas gracias señora ¿Por qué voy a ir a apoyar al Monterrey? Por mi marido que le gusta a Monterrey Muy bien Muy bien compadre Pues muchísima suerte Ya nos vemos Mucha suerte señores Todos los del tour Y la porra dice Una, dos, tres Chiquitimula, mi papá Chiquitimula, mi papá A la vida, a la vida, a la vida Monterrey, monterrey ¡Vamos rayados! Eso Ánimo Gracias Qatar Airways Estamos llegando a Londres Aquí está la segunda tanda de raza Que estamos a punto de llegar a Qatar Faltan como 29 horas más Pero ya casi llegamos ¿Qué tal de vuelo? Bien Yo quiero felicitar al doctor El héroe del avión Muchas gracias doctor Que salvaste un pasajero ¿Qué le pasó? Una pérdida de presión arterial Pero ya salió todo ¿Y cómo lo diagnosticaste Si tú venías en estado inconveniente? No, no, no Puro café Saludos Muchas gracias doctor Bueno pues señores Vamos a la siguiente terminal Porque nos falta el vuelo de Londres-Doha Y vamos a ver si nos alcanzamos A bajar a conocer algo de Londres Por lo pronto La porra dice Una, dos, tres Chiquitiburra ¡Vamos rayados! You're a wizard Antes de volar a Qatar Hicimos una parada técnica En el castillo de Windsor Esta edificación Que comenzó en el siglo XIV Primero se hizo como fortificación Precisamente para tratar De detener a las tropas invasoras Que cruzaban el cámbesis Y ahora es la casa de residencia De la reina Isabel La reina segunda Que la ha convertido En su residencia familiar Y su hogar favorito De fin de semana Aquí está la raza rayada Antes de salir Haciendo un frío en Londres Raza congelada Mucho frío Pero rentable Ábrelo chabela Ábrelo Nos dijo que nos iba a recibir Con té calientito La reina y nada Pero bueno Aquí estamos Venimos a conocer Un poquito de Londres Antes de volar rumbo a Qatar Y la porra dice Una, dos, tres Chiquitiburra ¡Vamos rayados! 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 listos último tramo recta final estamos en el avión de londres rumbo a catar y a jaciel porque siempre es el último ya jaciel pásale compadre rápido si no no sales en la porra y la porra dice uno, dos, tres chiquitibuladimo pa adiós, 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 adiós pa monterrey, monterrey, la 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 vamos rayados monterrey, 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 monterrey Desde primera clase informó Juan Ramón Palacios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vamos, vamos en camino Aquí está toda la raza Vamos en camino precisamente al primer partido Vamos a ir al Fan Fest Y con el hermosísimo Museo de Doha de fondo Estamos ya todos listos ¿Quién va a ganar hoy? ¡Rallados! No los oigo, ¿Quién va a ganar hoy? ¡Rallados! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Rallados! Y la porra dice ¡Una, dos, tres! ¡Chichu lo vimos, va! ¡Chichu lo vimos, va! ¡Las, da, da! ¡Vamos, rayados! ¡Y la porra dice! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Chichu lo vimos, va! ¡Chichu lo vimos, va! ¡Las, da, da! ¡Monterrey! 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 Aquí estamos, aquí está la raza del Desvelados Tour parte 59. Estamos en el FanFest con un montón de razas rayadas y no se duerman. ¡Sigan viendo! ¡Desvelados! ¡Eso! Yo soy rayado, es un sentimiento que no puedo parar. Olé, 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 olá. Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy rayado, es un sentimiento que no puedo parar. Olé, 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 olá. Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy rayado. Hoy es el primer partido del Mundial del Club, el campeonato está en top, traemos toda la confianza. Y hoy con tu apoyo gana la raya. ¡Vamos rayados! Olé, 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 olá. Señoras y señores, se juntó la trifecta perfecta y el colado. ¿Dónde está la carnita asada? Ah, la vamos a armar, sí la vamos a armar. Santiago Fuscade, periodista multilabriado en vivo. Acá estamos. Mi Sabalife grande, el mejor influencer en la historia, el señor Payaso, tu tóxico fam. Hoy se cumple un sueño, de ver a Monterrey en vivo. Sí, señor. No se dice fácil eso. Palabra para yo. Muchas gracias, mi Sabalife, por apoyar al equipo de tus amores. Espero guardes tu bufanda, por favor. Con mucho cariño. Ya está. Y que no se duermen. Y no se duermen, sigan viendo. ¡Despelados! ¡Vamos! Estamos llegando al estadio. ¿Quién va a ganar hoy? ¡Vamos! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Vamos! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la porra dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquitimulo! ¡Vamos! 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 ¡Uff! Casi... mete gol... ...el alzado... ¡Hijo de su mecha! Y aparte... el delantero le tiró un sape a mi nico. ¡Me no! Acaba de caer el gol del alzado no puede ser venga vamos a seguir alentando ¡Gol! 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 Funedani y Bagdad metió el gol en una desatención ahí de la defensa. 2-1 al SAD Monterrey. Venga, señores, no se confíen, hay que meter un tercero, vamos. Sí, le alcanzó cabezear. Ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No puede ser! Así era Pizarro, muy bien. En un choque ahí, Pizarro con el número 6. Se lleva la peor parte, tratando de rematar. Se lleva un duro golpe, Pizarro. Pero aquí seguimos, Monterrey 2 a 1, al minuto 70. ¡Vamos, Rayados! ¡Vamos, Rayados! ¡Con extrañas la coraje! ¡No sello, no sello, no sello, no sello. ¡Vamos, Rayados! En un muro revercho de medicamentos, se con la��은 goingando, se con la�도var y real. ¡Dale radio! Esta entrada no se ve y no se olvida ¡Decrotamos por todos los continentes! ¡Docamos un rato! ¡Decrotamos un rato! ¡Docenemos un rato! ¡Todos queremos! ¡Vamos los rayados! ¡A ganar el juego! ¡Vamos los rayados! ¡Vamos los rayados! ¡Vamos los rayados! ¡Vamos los rayados! ¡Vamos los rayados voy a hacer toda la vida! Los rayados que tenemos que ganar, es la hora, es la hora, es la hora de ganar Los de frente van abajo y no nos pueden alcanzar Y dale, dale Monterrey, oh, 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 y dale Monterrey, oh, oh, oh Y dale, dale Monterrey, oh, 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 pongan huevos los rayados que tenemos que ganar Los de frente van abajo y no nos pueden alcanzar Y dale, dale Monterrey, oh, 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 y dale Monterrey, oh, oh, oh Y dale, dale Monterrey, oh, 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 pongan huevos los rayados que tenemos que ganar Se pone de nervio Minuto 88, 3, 2 Oh, qué golazo Faltan dos minutos Y dale, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¡Vamos, oh, 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 y dale Monterrey, oh, 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 pongan huevos los rayados que queremos que ganar Es la hora, es la hora, es la hora Faltan dos minutos, se puede o no se puede Ya, ya ganamos Esto, esto está liquidado Nomás le estamos echando, le estamos echando chance a los de Qatar Que no se huiten tanto Dale, 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 Rayados Dale, dale, Rayados ¡Dale, dale, rayados! ¡Vamos! 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 Monterrey pasa la siguiente ronda. ¡Monterrey! ¡Ganamos! 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 ¡Arriba el Monterrey! 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 ¡Arriba el Monter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, que es lo importante. ¿Valió la pena? Claro. Mi compadre parece de veras jeque árabe y mi compadre también. ¿Dónde dejaste el camellos, hermanos? En el BBVA. ¿Cómo viste el partido, profe Andrés? Sufrimos de más. Pensé que iba a ser un poquito más solgado el marcador, pero la verdad, pues bueno, se puso interesante y se puso muy emocionante el juego ya el último. ¿Qué esperamos para el partido contra el Liverpool? Pues va a ser un partido muy difícil, pues es contra el campeón de Europa, pero pues esperemos que ahí podamos, se dé el resultado y pues llegar a la final. Muy bien. Xavi dijo que el Monterrey era un equipo muy complicado, que no, había estudiado bien a los jugadores, pero no se esperaba las sorpresas que se dieron. Tienes razón. Yo creo que el Monterrey es un equipo, digo, que puede competir, que le puede competir al Liverpool, pues lo vamos a aguantar y a eso venimos. Muy bien. Pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, desde el Mercado de Artesanías informó Melchor, Gaspar y Baltasar. No le cambies. Arpanos Rayadas, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Qué te pareció el partido de ayer? Excelente. Buen triunfo. Falta el de Liverpool, va a ser el bueno. Eso. ¿Cómo andan? Muy bien. Saludos a todos los rayados aquí en Qatar. Eso. ¿Qué onda? Saludos a la familia rayada. Eso. ¿Cómo vaneciste? También van a ganar los vaqueros. Eso. Primero adiós. Muy bien. Pues para la familia García no se preocupen, están tomando té, desayunando unos bisquets con mantequilla, super light, vegano, kosher. Mira. Mira nomás esta pizza. Qué chulada de libre pastoreo y pet friendly. Mira nomás. Aprovechito. Gracias. Ánimo. Muy borreo los rayados. Eso. Muy borreo los rayados. Atardece precisamente en Qatar. Estamos en Doha, en el mercadito. La raza. Nos hemos encontrado mucha gente rayada. Todos muy, muy contentos porque la verdad es que el partido que vimos ayer fue un partido de nervio. Fue un partido donde nos jugábamos todo. Y la verdad es que ahora jugar contra el Liverpool es algo que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Un encuentro complicado. Pero bueno, Mohamed sabe precisamente lo que hace. Un director técnico que le vino a regresar toda la alegría a este equipo, a los rayados del Monterrey. Que no ha perdido. Mohamed continúa invicto. Y ojalá que esta racha contra el Liverpool siga. Estamos precisamente en Doha. Continuamos. No le cambies. Compadre y amigo, juegazo ayer, Estefán. Sí, importantísimo el partido que hicimos. Gracias a Dios el equipo pudo sacar el partido de adelante y ahora prepararnos para todo lo que viene. Muy bacano. Una berraquera. Sí, buenísimo, buenísimo. Va a ser un partido maravilloso. Dios quiera y todo salga excelente. ¿Qué opinas de Liverpool? Ya te dijeron a quién vas a marcar. ¿Quién te tocaría? No, pues lo vemos cada ocho días. Es un equipo impresionante con una actualidad única. Y bueno, vamos a vivir la experiencia como se requiere. Y ojalá todo salga excelente. Saludos a toda la raza, compadre. Gracias. Ánimo. Capitano, qué emoción haberte visto jugar a Hierba Santa, que fueron los minutos tu cuarto mundial de clubes. Muchas gracias. Sí, feliz, contento, pero más contento por haber ganado y bueno, ahora va a enfrentar al Liverpool. ¿Qué se siente? Muy bien, muy bien. Era el objetivo. Obviamente tenemos el sueño no solamente de jugar contra ellos, sino poder hacer partido y hacer la sorpresa. Así que vamos a trabajar estos días para llegar al 100%. ¿Te sorprendieron las palabras de Xavi Hernández, que habló de un Monterrey que él no se esperaba, que un gran equipo? Primero me sorprendió de lo que había estudiado el Monterrey. Sabía todas las cualidades y características del equipo. Y después, bueno, dijo que tenemos la posibilidad. Nosotros pensamos lo mismo, creemos en nosotros y vamos a hacer un gran partido. Compadre, amigo, ¿cómo viste la respuesta de toda la gente ayer? ¿Cómo viste a la afición? No, excelente, excelente. Parecía que estábamos de local, así que eso nos ayudó mucho también. Por el momento de partido necesitábamos y requeríamos de ello, así que sabíamos que iban a estar. Contento con el resultado y lo que viene. Capitán, ya se rumora mucho que te jubiles después de este Mundial de Clubes. ¿Estás bien huerco todavía? ¿Estás entero? No, estoy bien, estoy bien. Voy a seguir un ratito más. Bendito Dios. Mándale saludos a toda la gente de Monterrey, por favor. Un saludo grande a toda la gente. Siempre lo llevamos en el corazón y a todos los que están acá también que disfruten. Gracias, Capitán. Gracias a ustedes. Ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, sí. ¡Gracias! Yo soy rayado y tengo aguante, ¡aguante! ¡Ayúntate! Pero sigo arroyados a todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón! ¡Yo daría toda mentira porque el campeón ya me rayó! Esta es Doha, la capital de Qatar. Qatar, un país precioso, hermosísimo, conocido también como la Perla del Oriente, porque precisamente se dedicaban primero a la recolección de perlas y a la pesca. Después de que encontraron petróleo y una de las más grandes reservas de gas natural en el mundo, se han convertido en una de las potencias, el segundo país más rico de toda la comunidad árabe y también, por supuesto, el país con el Producto Interno Bruto más grande. Si no lo sabías, Qatar tiene una única frontera terrestre, al sur con Arabia Saudita y está bañado por todas las aguas del Golfo Pérsico. La moneda es el río al-Qatarí y tiene una paridad como de 3.65 por dólar. Qatar es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por las familias al-Zhani desde mediados del siglo XIX. Qatar fue un protectorado británico hasta que se independizaron en 1971. Su economía es reconocida como de altos ingresos por el Banco Mundial y también figura en el puesto décimo noveno como el país más pacífico a nivel global. Open Consulting Group, tu experto en finanzas personales, presentó la cápsula de Qatar. Por los niños, los jóvenes, los viejos y los del cielo, venimos a alentar al Monterrey. Aquí está, varias razas de la adicción, ¿cómo andan? Bien, bien, crudos. Saludos. 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 Anda, con toda la... No, ya se fue el pedo. La actitud. Sí, ándale, con toda la actitud. Sí se nota que salieron a correr temprano en la mañana. Muy bien, compadrito. Saludos para toda la zona norte de la adicción, carnal. Eso. Saludos para toda la banda de Monterrey. Para toda la familia Ibarra, saludos en Monterrey. Un abrazote. Estamos precisamente afuera del Al Arabi Sports Stadium. Aquí es donde está entrenando los rayados del Monterrey. Vamos a ver si podemos pasar a saludar, a grabar y de una vez hacer la petición de que se haga a puerta abierta. Te extraño, mamá, te extraño. En Ámsterdam no la extrañaste, güey. Tengo hambre. Entonces, pues saludos a toda la raza que está viendo este programa especial desde Qatar. La número uno está presente. ¡Vámonos, rayados! ¡Vámonos! Este es el Al Arabi Sports Club, precisamente aquí en Qatar, en Doha. Donde los rayados de Monterrey han decidido que esta sea su sede. Aquí entrenan todos los días porque es un mega complejo deportivo impresionante. Aquí puedes encontrar cancha de vólibol completa, canchas de básquetbol, un gimnasio totalmente equipado. Tienen precisamente al aire libre para poder practicar todos los lanzamientos. Bala, jabalina, disco, martillo. Y aparte tienen canchas de foot 7, canchas de hockey sobre pasto, una cancha de foot 11 completa afuera. Y aparte la que está dentro del estadio, el Estadio Al Arabi. Este es el Estadio Al Arabi y tú estás viendo el programa especial del Mundial de Clubes. Disfrutando, disfrutando estos días que estamos pasando acá. Bueno, ante una semifinal que tanto cuesta llegar hasta ahí. Así que, bueno, imagínate, disfrutando cada momento que estemos pasando. Más allá de los jugadores que vamos a enfrentar y el equipo que vamos a enfrentar, es perder el respeto en la cancha, ¿no? Hablando de fútbol. Que es ser un equipo que juegue suelto, un equipo que no mire a quién está enfrentando, sino un equipo que quiera ganar. Pero trataremos de tener lo menos errores posible y tratar de ser contundente. Creo que va a ser lo más importante. Y bueno, la concentración en este tipo de partidos es al 100%. Y ojalá que estemos en un día con todas las luces encendidas. Bueno, el equipo está bien, el equipo está bien. Estaba muy contento. En lo personal, bueno, me tocó marcar. Hacía mucho que no lo hacía. Y justo me toca marcar en este marco, en un Mundial de Clubes, con toda la gente que vino de Monterrey. La verdad que es algo para marcar la gente. Sinceramente, nos sorprendió. Nos sorprendió muchísimo que haya tanto aficionado y esté tan cerca de nosotros. Así que, bueno, aprovecho para agradecerle. Este tipo de juego contra el Liverpool, más allá de todo el sistema táctico, que no haya errores y todas esas cosas que seguramente el entrenador nos va a indicar en estos días, también tiene que jugar el corazón de cada uno. Es la ilusión, no solamente de nosotros, sino de la ilusión de millones de personas que están esperando que ganemos. Cada vez que nos toca tener un juego, dejan todo. Así que, sinceramente, nunca nos podemos arrepechar nada. ¿Listo para enfrentar a Liverpool? Estamos todos listos. Alistando a los muchachos, todo bien. Felices y agradecidos con toda la gente que vino acá. Compare, jugamos de local, compare. Estamos de local, estamos de local. Te mando un abrazo. Gracias, compare, de entrenar. Muy bien. El auxiliar técnico Aldo de Nigris, hablando precisamente para ustedes en este hermosísimo estadio donde el Monterrey ha tomado como sede al Arabi Sports Park, el Arabi Stadium. El auxiliar técnico Aldo de Nigris, hablando precisamente para ustedes en este hermoso estadio. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo a los lindos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Algunas palabras que quieras decir a los pueblos de América. Un saludo. sumar la teoría si es cierto vamos a comprobar la teoría si es cierto dicen que las jorobas de camellos huelen a nalgas de árabe pero no no es cierto está bien alto el mendigo camellón señoras y señores venimos hasta el desierto con el golfo pérsico de fondo aquí con toda esta comunidad rayada para ser testigos de el nacimiento de una rayada o un rayado hoy no van a ser aquí ellos vinieron nada más al partido del monterrey contra liverpool para conocer el sexo del bebé vamos a saber si es niño o niña en este instante ya ha llegado el momento de decirles que están esperando muchas felicidades están esperando una rayadita muchas muchas bendiciones dale un abrazo a tu mujer muchas felicidades dense beso beso no 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 como cuando los pescaron en el sofá eso muchas felicidades no sentía sabías que iba a ser niña o no pero tu hijo te dijo verdad que quería que fuera marcela muchas bendiciones compadre muchas felicidades una rayadita una más de la familia muchas felicidades muchas gracias por ayudarme a ser parte de esto muchas gracias felicidades felicidades a la red y no se duerman sigan viendo y no se duerman y no se duerman pero no solo 1, 2, 3 Chiquitibuna, al mismo va Chiquitibuna, al mismo va Monterrey, Monterrey Vamos rayados Monterrey 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 Eso ¿Qué tal? ¿Listos para mañana? ¿Para Liverpool? ¿Cuántos le vamos a poner? Yo creo que con uno de diferencia Con uno ¿Qué metamos? Que ganemos Ayer ya vimos la copa en la bahía Y ya le estábamos diciendo al cuate Oye, ya una vez nos la llevamos a Monterrey ¿Para qué haces tanto pancho? Pero no quiso Pero bueno, mañana Mañana lo respondamos Muy bien Monterrey, Liverpool Nos encontramos precisamente donde la arena termina Donde la arena termina Y se junta con el mar En el Golfo Pérsico Compadre, rayado y amigo Adelante, adelante Rayados Mañana va a ser La gran hazaña de ganarle a Liverpool Y va a ser feliz a toda esta gente Que vino desde lejos Para disfrutar un triunfo internacional Internacional de rayados Sí señor Ánimo Me dijo que a las 2 de la tarde Ahí en el hotel Para los boletos Ahí está Compadre, amigo Un partido difícil contra Liverpool No Vamos a ganar Compadre Estamos confiados Eso Sí, va a estar complicado Pero En una vez usamos un campanazo Y ahora ¿Y ahora qué pasó, güey? Nada Me estoy arreglando aquí Con Estudiando otro look Para las fotos Y ya me tomé cincuenta Con Con el otro Ahora sí Sí, con este compadre Mándale un saludo a la República Rayada Te quiero mandar un saludo A la República Rayada Y a todos los rayados Que se dieron cita En Qatar Para apoyar Al más internacional de Nuevo León Venga Compadre, amigo ¿Cómo estás, güey? Muy bien Pues aquí disfrutando De las dunas Del mar Está muy bonito Increíble Mucha gente Se dejó venir A apoyar al Monterrey Y seguir este sueño A esta aventura mundialista Nacho ¿Qué te dice la raza? ¿Están confiados? ¿Están preocupados Del partido contra el Liverpool? Están felices Yo veo a la gente feliz Yo veo a la gente contenta Bien entusiasmada Y nos la estamos creyendo, güey Aguas Porque con la confianza Que tenemos Esa es Ya vamos ganando Uno cero, yo creo Exactamente Perfecto, güey Con eso la libro Señorón ¿Cómo anda usted? Bien, bien Qué gusto saludarlo Igualmente ¿Cómo ve el partido Contra el Liverpool? Va a estar complicado Pero siempre hay una esperanza Yo pienso que Monterrey Si se aplica Con Guizzo Mohamed Se la creyeron Puede sacar un buen resultado Perfecto Excelente declaración Muchas gracias Hermano Hermano ¿Cómo ves el partido Contra el Liverpool? Difícil Pero no imposible Mi hermano Si pudimos llegar hasta acá Podemos ganarles también No pasa nada Vamos rayados Eso Híjole comadre Estás de foto Meditabunda Contemplativa Estoy viendo el campeonato Parecía un sueño Pero no lo era Las dunas La cheve El alcohol La niña que vende pepitas La arena Ahí Ahí donde las arañas Hacen su nido Estamos viendo El futuro El campeonato El horizonte Vamos rayados Si se puede Todo es mental Y corazón Está muy complicado En términos de fútbol Pero si están concentrados Se puede lograr Vamos Eso El campeonato ¡Gracias! 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 Con todo, ¿eh? Con todo, señores. Good luck, Vincent. Thank you. Ánimo, señores. Suerte. Con todo, papá. Venga, vecino. Con todo, papá. Venga, Duilio. Ánimo. Ánimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, papá? Venga, Stefan. Suerte, Maxi. Señoras y señores, el Monterrey está saliendo. Maestro de maestros. Con todo, mi Piri. Con todo. Ánimo. Venga, Midorland. Venga, Midorland. Con todo, papá. Venga. Vamos, parcero. Y bueno, pues al final, este... Ánimo. Vamos, papá. Vamos. Ahí vienen los rayados saliendo. Nada más porque no me conoces a mí, Gallardo, ¿eh? Si no, si me cambiabas por Vincent. Con todo. Venga, papá. Con todo. Suerte. Ahí vienen ya los rayados saliendo. Al compromiso más importante del fútbol mexicano. Ya sabes, papá. Ya sabes. Con todo, mi Charlie. Claro. No vamos a dejar de gritar. Dile algo a la raza de Monterrey, por favor. No. Saluda a toda la raza que va a estar allá pendiente del juego. Bueno, vamos a darlo todo y hacer historia. Eso, papá. Gracias. Los hermanos González. Ánimo con todo. Con todo. Ánimo, profe. Mi Tony. Te quiero, mi Tony. Ya sabes, con todo, papá, ¿eh? Con todo, venga. Y bueno, ahí viene mi vecino. Con todo, socio, compadre. Con todo. Con todo, papá. Vamos, papá. Todo. Vamos, todo. Vamos, todo. Vamos a hacer historia, vamos. Diles, diles, compadre. Vamos ilusionados. Esperemos que sea el mejor partido de todos. Como rayado de corazón. Gracias. Y que también la afición pase esa vibra para los jugadores porque es importante. Eficiente dentro del campo. Así lo viví siempre y ahora en este lugar que estoy, todos. Igual, a tratar de dar lo mejor para el club y para toda la gente que se rompiese. Eso. Gracias, compadrito. Vamos. Un abrazo. Vente, compadre, ya se van. Cúrrele. Sí, sí te van a esperar. Hay que disfrutar. Oye, ya te confundieron aquí con Árabe, ¿verdad? Ya te dijeron, camellos hermanos. Oye, ojalá. Para que me den asilo aquí. Con todo, compadre. Con todo. Bueno, pues estamos en el hotel de concentración de rayados. Eso, deseándole suerte a toda la gente del Westin. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos, Monterrey! ¡Vamos, Monterrey! ¡Vamos, Monterrey! ¡Vamos! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitura, divo, va! ¡Chiquitura, divo, va! ¡Salimos, salimos, salimos, vamos! ¡Fuera! Fuera de lugar, fuera de lugar. ¡Qué pico de su madre! ¡No, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Tranmitiendo el ritmo! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitura, divo, va! ¡Chiquitura, divo, va! ¡Adiós, dos, divo, va! ¡No, seis, 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 sarana! Monterrey El sentimiento que se lleva en el corazón Yo haría toda mi vida por ser campeón Dale Rayos Dale Rayos Dale Rayos Dale Rayos Señores, yo soy Rayos ... ... ... ... ... ... ... ... los cambios Tres tiros Liverpool, cinco el Monterrey Lo cual implica que está muy bien la defensa del Monterrey Mis respetos Y bueno, ocho tarjetas para el Liverpool Ocho fouls Y cuatro para el Monterrey Muy bien Termina el primer tiempo Rayados uno, Liverpool uno Vamos a una pausa de nuestros patrocinadores Oxxo, Carnes Cárdenas, Valle Venado, Tecate Somos fútbol Y seguiremos informando Ánimo Mucha fila para comprar unas palomitas El Tano Rayado Ya le ofrecieron siete camellos por su virginidad Mi Tano Mi hijo es su madre, bien nervioso Ese gol Nos dio la esperanza de la vida Y el que perdona pierda Así es Vamos a darle Y el segundo tiempo es de nosotros Tranquilos Y todo va a salir bien La verdad es que me vale que meta tu camión atrás Casi línea de nueve, no me importa No importa lo feo que juguemos O cuántas pelotas reventemos Lo que importa es sacar este resultado Porque llegar a la final es un gran logro Que no se había obtenido Y ahora se va a obtener Primero Dios, Nitano Primero Dios Ya quedó Juan Vamos rayados Vamos Con todo papá Minuto 61 Fuera de lugar Bendito sea el Señor Se anula Gloria a Dios en las alturas Las veladoras siguen funcionando ¡Vamos allá! ¡Los traemos desculiados! ¡Vamos! Yo también creo que sí No Se le encontró No supieron ni cómo Pero le salió Roberto Firmino Mete un golazo Hijo de su Firmino ¡No! ¡No carajo! Firmino se le encuentra Creo que fue de tactito el gol Sí La empuja con la parte externa Salah no puede Retrasa Entre cinco Entra la bola ¡No hombre! No alcanzó a ver Se le va entre las manos A Barobero Va a agregar tres minutos más Este cabrón ¡No! ¡No carajo! Cuando mejor jugaba el Monterrey Bien la Jun Bien Bien Dos minutos de juego Increíble pero cierto Liverpool Liverpool está sacando el juego A un Monterrey Que luchó como Como los grandes De veras Venga Ya todos para adelante Vámonos Sí Charlie ¡Ole perro! Vámonos Sí Sí la Jun Métete Maxi Métete Maxi ¡No! ¡No! Así era Vamos Así era No llega No llega Funes No llega Maxi Centro perfecto Que el portero No alcanza a saquear Se nos va una oportunidad de oro Queda un minuto de juego Muy buen partido De veras jugarle Al tú por tú A este equipo ¡Cáyle! 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 Ya la perdieron Ya la perdieron Bien Estefan ¡No! ¡Es falta! ¡No! Se acabó Se acabó Gana Liverpool Bien Muy bien Monterrey Bien regado Muy bien regado Gran juego Gran juego 2-1 No hay nada que reprocharles Gran juego Bien compadre Bien Buen juego Buen juego Bien Bien juego Un orgullo Buen juego No pasa nada Comadre No pate No pasa nada Bien 38% de posición del Monterrey Contra 62 de Liverpool 15 tiros del Monterrey Contra 12 de Liverpool 8 a portería del Monterrey 6 de Liverpool 4 corners para cada quien 2 up-sides para cada quien 2 amarillos para el Monterrey Una para el Liverpool, nada que reprocharles, gran partido, bien ganado el Liverpool. Liverpool a la final contra el Flamengo, el jugador del partido Mohamed Salah. Monterrey se acerca a felicitar a la afición, no dejamos de cantar, no dejamos de brincar, no dejamos de alentar en 90 minutos. ¡Qué bárbaro! El Liverpool tuvo menos llegadas, pero así es el fútbol, terminaron ganando 2 a 1. Bueno, qué buen juego vimos, nada que reprocharle a este equipo, lucharon como los grandes. Me duele bastante, iba con una ilusión de que sí podíamos ganar, estuvimos a nada, a nada de haberlo logrado, el éxito, pero lamentable ese dicho que hice, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Lástima, una verdadera lástima, pero me siento orgulloso de mi equipo, y vamos por el tercer lugar y luego vamos a buscar la liga. Gracias, papá. Raza, nos despedimos del Estadio Califa, pero con el corazón en alto, lo cierto es que el Monterrey hizo un gran trabajo, le jugó al tú por tú al mejor equipo de Europa y probablemente al mundo. Gran, gran partido. Volveremos al Estadio Califa para el partido por el tercer lugar. Gracias a todos ustedes que confiaron en este tour, en venir con nosotros, en venir a alentar al Monterrey. De veras, todo el mundo estaba sorprendido que no dejamos de apoyar, gritar y cantar durante los 90 minutos y más. De veras, muchas gracias, Raza, por todo su apoyo. Y bueno, pues así es el fútbol. Faltaron unos cuantos minutos. En la triple marcación de Salah, se queda solo el jugador que viene entrando. Y bueno, con el pie por fuera, se le pasa a Barbero por abajo, imposible, no había manera de hacer algo más. Buen gol de Liverpool, de veras. Me siento triste, sí, pero muy satisfecho. ¿Pudimos hacer más? No sé. Pero el destino nos tenía preparados este encuentro y creo que aprendimos mucho. Si Klopp no sabía quién era el Monterrey, ahora no se le va a olvidar nunca. Y el resto del mundo sabe perfectamente quién es Monterrey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tarde pero sin sueño, compadrito. Y listo para el anuncio. Es todo, mi cariño. Aquí estamos. Muchas gracias por traernos los rivais de camello. Espero que les gusten. Los vamos a hacer con todo el amor. Libro pastoreo. Sí. Queremos agradecer a nuestros amigos de Carnes Cárdenas por el patrocinio de la carne. Obviamente también nos trajimos el carboncito. Y mi comadre ya está haciendo el aguacate. Por ahí anda una cebolla perdida. Pero ya estamos. Día 473, se armó la carne asada en el desierto. Aquí estamos. Sí llegaron los García. Estábamos preocupados por ellos porque al lugar donde se metieron a orar decía fuera table. Pero sí, aquí están ya. Claro que no. Se equivocaron del lugar. Saludos. Saludotes. ¿Cómo estamos? Saludos. Saludos, compadre. ¿Cómo dice en árabe? Ah, no. Esa sí está en inglés. La traje el areo. Saludos. Saludos. Se hizo la carne asada. Sí, se armó la carruca. Aquí estamos. Muchas gracias por todo. Nombre a ustedes, a ustedes. A partir de oritos también hay de otras papas, con confianza si quieres. Gracias. Comadre, acérquese el fuego para que no le dé frijolín. Profe. Saludos. Cisterna. Hola. ¿Qué tal la carruca? Excelente. ¿Se quedó bien? Sí, claro. A ti siempre te sale bien la carne. Es de camello, nos llevaron. Delicioso. Hicimos lo que pudimos con la carne de camello. Hicimos lo que pudimos. Sí se hizo la carne asada. Compadre, amigo, te dio frijolín y no le hiciste por el chaleco. Está perfecto. Está perfecto, compadre. Muy buena carne. 200%. Todo bien. Chef. Muy rico todo. Gracias. Nombre a ustedes. Excelente. Cinco estrellas Michelin. ¿Qué tal, compañero? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame todo. ¿Cómo ganas? Todo. Bueno. ¿Ricolino? Todo empezó en 1980. Bueno, Yanni, bueno, pues aquí está la gente. Está la raza aquí comiendo. Saludos, pato. Hola, saludos. Monterrey ante el mundo. Profe, bien calladito. Muy bonito. ¿Qué tal estuvo? Muy rica la carne. Muy bonita noche. La verdad que sí. Sí. Mi Ulises. Es espectacular. ¿Qué tal el pollito chicken gallina hen? ¿Quedó bien? Quedó perfecto. Muy bien. No extraño Monterrey para nada. Ya no. No, ya no. Es pollo loco ni que nada. Está muy sabroso esto. ¿Y qué tal la carne asada? ¿Cómo me quedó? Dígame la verdad. Muy sabrosa. Qué bueno. ¿Seguro? Ahorita voy por otro plato. Eso. Muy bien. Pues aquí estamos en el parque Alvida. Alvida. Alvida con doble D. Alvida Park. Un parque muy, muy, muy grande. Como lo comenté hace rato. Que tiene muchos asadores. Y aquí nos juntamos precisamente para armar la carnuca. Y queremos agradecer obviamente a todos los patrocinadores. Mi Doc. Hola. ¿Cómo estás, mi Doc? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la carne? Muy rica, la verdad. Va a pasar el trago amargo ahí de la derrota a minuto 90. Pero aquí estamos. Vamos a tener que ganar el tercer lugar. Y ser campeones en México. Para poder demostrar de qué está hecho el equipo de las rayas. Es correcto. Bien, mi Doc. Muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a hacer unas hamburguesas de camellis. Ahí está. Esas son las tortillas de irina. Que no es más que un pan, entre comillas, delgadito. Los chilitos. Mirad, mirad nada más. Unos chilitos. Pero bueno, muy rico todo. Y bueno, aquí seguimos en la carne asada. Una terapia de integración. Para tratar de pasar, de tranquilizar el trago amargo que vivimos ayer. Pero no amargo. Yo creo que la gente sigue platicando del partido. Fue un gran, gran juego. Digo, creo que Monterrey... Bien orgullosos. Orgullosos del equipo. Y todo el mundo lo dijo. Salió en todos los periódicos a nivel internacional. Inclusive el de aquí, el periódico local. O sea, resaltaba mucho la fortaleza y la disciplina táctica del Monterrey. Claro, claro. No, nosotros como aficionados que hicimos el viaje nos sentimos orgullosos. Y esperemos ahora que nos den la alegría de la liga. Muy bien, compadre. Excelente. Pues desde el otro lado del planeta, ¿qué andamos? Sí, ¿verdad? La América tendrá que pagarlos, ni modo. A pagar platos rotos en la América. Muy bien. Bueno, pues yo le prometí a mi hijo que íbamos a hacer un sándwich de Planeta Tierra. Entonces voy a agarrar un pedazo de pan. Y voy a necesitar que alguien me grabe desde arriba. Así. Que voy a hacer un Earth Sandwich para mi hijo José Antonio. ¿Cómo hijo es un Earth Sandwich? Vamos a hacer un Earth Sandwich. Ahí está. Sándwich de Planeta Tierra. Mi hijo está del otro lado, en Monterrey. Ahorita a las nueve de la mañana y puso un pedazo de pan así también. Sándwich de Planeta Tierra. I love you, my son. Señoras y señores, desde el Alvida Park sí se armó la carne asada. Voltea, García. Sí se armó. Sí se armó. A ver, júntense para tomar la foto simultánea. No sales, Ulises, estás muy arriba. Bájate tantito. Ahí va, ahí va, ahí va. Profe, júntate. No sales, Bernie, para la foto también. ¿Qué se toma foto y video simultáneo? Una, dos y, una, dos y. ¿Quién falta? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, por raza, ¿qué tal se la pasará? Bien. Muchas gracias, raza rayada, por venir a esta carne asada. Gracias a todos los patrocinadores. Y la porra dice... Y la porra dice... ¡Sí! En posición horizontal sobre el asador. El queso arriba del pano. De preferencia sin el plástico. El fabricante recomienda. Está mejor de los patrocinadores. Muy bien. ¿Qué onda? Sí. Sí, güey. ¿Qué onda? 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 pasó se nos pasó el mal trago amargo del de la derrota la sinceridad y ahora vamos a ver star wars a los cines del villaggio a ti comadre que les vaya muy bien con cuidado y entre el humo emergen compare amigo tú que ha sido varios tours como has visto muy bien la verdad es que la integración que hemos tenido con todo el tour ha sido muy padre es que somos más de 60 personas no es fácil que todos puedan convivir de esta manera desde un grupo tan grande pero la verdad entre todos nos hemos llevado muy bien y a comparación de marruecos viendo la retrospectiva que también es un país árabe tienen cultura similar por decirlo así de alguna manera pero la verdad la ciudad es primer mundo aquí y es una enorme diferencia en comparación de marrocos entonces este mundial de clubes lo hemos disfrutado bastante aunado con el resultado de ayer y si o sea yo creo que ese fue el plus que le hemos dado que vimos la mejor participación que dado un club mexicano contra un equipo europeo y la verdad estamos bastante satisfechos con el tour la ciudad el desempeño del equipo y pues para mí ha sido el mejor de los mundiales que hemos venido de la verdad perfecto diputado cara perfecto nos encontramos en catar definitivamente la perla del oriente impresionante este lugar no sabes qué maravilla todo el cambio que hicieron de ser una comunidad de pescadores a una potencia tanto en gas natural como en petróleo nos ha convertido en el país más rico del mundo árabe y aquí se llevó a cabo el mundial de clubes impresionante lo que vivimos en este mundial de clubes y por supuesto impresionante también es valle venado extraordinario y sobrenatural en monte morelos tienen para ti lotes desde 1500 metros cuadrados donde puedes convivir con la naturaleza donde puedes pasar tiempo increíble con tu familia búscanos en todas las redes valle venado y por supuesto piensa ya en escapar de la ciudad no estando tan lejos de la ciudad piensa ya en invertir porque la mejor inversión sin duda es comprar un terreno y que mejor que un terreno campestre que puedes disfrutar no nada más los fines de semana busca valla y venado y tú también vive una experiencia extraordinaria y sobrenatural siempre había soñado con este momento el poder alejarte de la vorágine del día a día soñaste con un lugar tu lugar donde los niños y los no tan niños pudieran jugar jugar sin preocupaciones pasar el tiempo en familia divertirse convivir con la naturaleza festejar con amigos disfrutar de este tiempo disfrutar de la vida valle venado te ofrece alejarte de la ciudad cerca de la ciudad con lotes campestres desde 1500 metros cuadrados tu zona de confort tu zona familiar convive ríe disfruta vive valle venado valle venado extraordinario y sobrenatural atardece en catar y precisamente aquí en el calife stadium nos estamos dando cita para el último partido hoy el monterrey se juega el tercer lugar en el mundial de clubes sitio de honor que ya ocupó en el 2012 cuando enfrentamos al chelsea y luego por el tercer lugar el monterrey quedó en un honorable tercer lugar la verdad es que hoy el tercer lugar que el monterrey obtendría sería también un gran gran logro ya que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo desde el estadio califa te mandamos un abrazo y te agradecemos que estás viendo este programa especial del mundial de clubes desde catar precisamente la perla la perla del oriente definitivamente la mejor ciudad del mundo arábico y el impresionante estadio califa y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tercero, segundo y primer lugar! ¡Golte! 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 Saludando a Demira, Pantino. ¡Bravo Monterrey! ¡Vamos chavos, vamos! ¡Bravo Monterrey! Tercer lugar en el Mundial de Clubes, segundo equipo consecutivo que lo logra, muchas felicidades. Tercer lugar en el Mundial de Clubes, en su segundo Mundial, excelente. Tercer lugar en el Mundial de Clubes, segundo equipo consecutivo que lo logra, muchas felicidades. Al Monterrey, el Liverpool, con ese honor, le hace el pasillo al Monterrey, no nada más con ese honor, con el Fair Play, con la decencia y la elegancia de los británicos, le hacen el pasillo al Monterrey. ¡Oh! 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 Y por supuesto, esperar traernos la Copa, tanto el 26 como el 29, en la gran final del fútbol mexicano y cerrar el año con broche de oro. ¡Muchas gracias, raza! ¡Oh! Y no te duermas. Y no te duermas. Y no te duermas, sigue viendo. ¡Te duermas! ¡Te duermas! Ahora sí. ¡Y la porra dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquitibu! ¡La brimbo! ¡La brimbo! ¡La brimbo! ¡La brimbo! ¡La brimbo! ¡La brimbo! ¡Vamos rayados! ¡Ánimo! ¡Montarré! 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 ¿Por qué te pasaron el cuartito? Porque dije que era jugador de fútbol. No, no. Me preguntaron que si venía de Qatar. Y a mí me molestan muchas preguntas si vengo de Qatar y que tiene. Soy aficionado de los rayados. No, pásenle para acá por Sangrón. Pero no, ahí me arregló muy rápido una persona. ¿Te arregló? ¿Te enderezó la columna? No, le di 500 bolos. Pues ya llegamos a Houston. Kissy, excelente todo, ¿no? Una excelente experiencia. Les agradezco mucho la invitación. Gracias Ricky. Gracias a esta invitación me hice de corazón, rayado de corazón. No lo era, honestamente. Ahora sí. Estoy listo para seguirlos para todos lados. Es todo, mi Ricky. Es todo, compadre. Mimoy, increíble el tour, ¿a poco no? Sí, excelente experiencia. Todo estuvo fenomenal. Gracias por la invitación. Y les recomiendo que se acerquen a esta de, a desvelados. Sí. Para ir, para prepararnos para Qatar 2020. Fue una experiencia inolvidable. Y luego Shanghai 21. Así es. Sí, señor. Muchas gracias. Cuando sientas que el amor se ha olvidado que estás aquí. Vuela, vuela. Exacto. Compadre, ¿te la pasaste bien? De lujo. De lujo. Nos trajemos el tercero y eso es lo importante. Sí, señor. Vamos por más. Ya en Houston, ya nos vamos. Gemelos súper fantásticos. Excelente. Gracias por la invitación. Mejor no pudimos de haberlo repasado. Excelente. Hicimos un grupo... Muy unido. Maravilloso. Y la verdad valió la pena traernos el tercer lugar de Qatar. Valió la pena la vuelta, el sacrificio que hicimos muchos para ir a Qatar, dejando a nuestras familias, mujeres, todo, pero valió la pena. Qué bueno. Qué bueno que se la pasaron bien, eh. Excelente. La verdad que sí. ¿Qué te pareció, Serafín? No, muy bien. Muy bien la experiencia, pero... Con excepción de la gente con la que íbamos, ¿verdad? Bien cansado. Fuera de eso, todo bien. No tengo ganas de verlos en un buen rato, pero... Ulises, comentarios, sugerencias del tour. ¿Te haces andador? No. Pues, ¿qué puedo decir del tour? Ya me lo sé, ya creo que es el tercero que voy con ustedes. Este... Pues, es garantía, garantía fija. O sea, no hay ni nada que temer. Siempre está en el pendiente de nosotros. Eh... Perfecto, o sea, está perfecto. Muchas gracias, compadre. Comadreita chula, ¿te divertiste? Sí. Súpera mis expectativas también. Muchas gracias por siempre estar pendiente de nosotros en todo momento y por siempre buscar lo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tocayo, ¿tu tercer tour también? Excelente tour. Regresamos con muchas ganas. Seguiremos en este tour. Seguiremos en el tour desvelado. Y sobre todo, apoyando a nuestros rayados por siempre. Bien atendidos, bien divertidos, bien entretenidos y cumpliendo todas las expectativas. Más que expectativas. Muy bien. Vamos con más. Siempre apoyando al Monterrey. Siempre, ¿verdad, Diego? Excelente. Muy bien. Muy bien la experiencia y más que nos tocó el partidazo contra Liverpool. Se lo recomiendo para los siguientes monedos de clubes. Vamos rayados. Esto. Pues, Virgilio, comentarios, sugerencias. No, todo muy bien. Muy bien. ¿Alguna oportunidad para mejorar? No, yo creo que se hizo un buen ambiente. ¿Filtrar un poquito más a la raza que viene? Muy bien. Muy buen ambiente. Como se llama, se disfrutó bastante. El resultado, pues, muy bueno. Y yo creo que, en general, muy bien. Muy bien todo. Muchas gracias, Virgilio. Muy amable. Compadre, socio, rayado, tetracampeón y amigo. De CONCACAF. Excelente tour. Excelente ambiente. La mejor participación de un club mexicano en un mundo de clubes. Y ahora vamos por el campeonato de liga. Al Azteca. Es todo. Nos vemos. Que les va muy bien. Muchas gracias. Y, pues, a esperar a que venga Andrés, que lo metieron al cuartito. Sí, a ver qué onda. Dijo usted, parece camellos y huele a camellos. Va para adentrus. Para adentrus. ¿Te la pasaste bien? No, increíble, increíble. La verdad que una experiencia inolvidable. En todos los sentidos, con nuestros rayados y con las amistades que se crearon. Este tour acá con mi compadre y amigo Juan Ramón. A toda madre. Muy recomendable. Muchas gracias, Comando. Gracias. Y, pues, Brenda, otra vez volviste a confiar en tu brother. Yes. No te fallé. No, nunca. Hasta tus cartas te compré. A pesar de que no me diste los dirhams por adelantado. No, porque eran Qataris reales. Exacto. Pero, bueno. No, un placer. Padrísimo, como siempre. Cuarto Mundial. Cuarto Tour desde lados. Confiándose, sobre todo, muchísimo en ti. Excelente tour. Y siempre estás al pendiente de todo el mundo. Entonces, súper, ultra, mega, archi, recomendable. Muchas gracias, Comando. Pues, ya nos vamos. Gracias a todos. Que la pasen muy bien. Feliz Navidad. Espero que Juan Racló les haya traído todo lo que se merecen y más. Y vamos por el campeonato de liga. Vamos. Muchas gracias. Y desde Houston nos despedimos diciendo, no se duerman. ¿Siguen viendo? Desde el lado. Yeah. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.